Música Y yo, en honor a un maestro, que con la música y las letras me enseñó el valor de la amistad y el deber que llevamos los poetas Este es para usted, maestro Javier Jiménez López El corazón se requiere Dice Cuando íbamos a tu casa nos recibías con melodías En aquel patio bohemio donde pasaba mis días Escribiendo poesía y hablando de sabiduría Siempre brindándonos todas tus buenas energías Persona transparente con aura fosforescente Siempre prudente al hablar con carácter de presidente Sin precedentes y con fuerza enorme en tu voz de cantante Junto con las teclas escucharte refrescante Me enseñaste de Neruda y de Long Grey Prendíamos unos porros viendo a Lebron James Esta canción es para describir a una gran persona Que transforma vidas en la música, su idioma Amar sin importar los protocolos y prejuicios Y sabe perdonar a todo aquel que se la hizo Sin prisa pero sin pausa Era el lema de la casa Creer, crear, crecer siempre lleno de esperanza Gracias le doy maestro por todas sus enseñanzas Y por mantener la esencia pura de la musa Y su templanza Escrituras y pinturas y pinturas y pinturas y esculturas y presentaciones Seguirán vivas por siempre llenando de ilusiones En nuestros templos Que algún día se marchitan Pero el alma vive cuando el poeta recita Cuando el cantante grita con voz de Ruiseñor Desde la garita del guerrero Con la voz como un trueno Y el más puro y sincero sentimiento que nace sin miedo Cuando toca la guitarra o cuando toca el piano Llenando los vacíos que llevamos los seres humanos Usted que le da la mano al necesitado Le abre las puertas de su hogar el que su norte no ha encontrado Enseñándole el camino O por lo menos un oficio Para que éste se defienda en el destino Esta se la dedico a usted querido amigo Brindemos con música y una botella de vino Maestro Gracias por todos los consejos que me ayudan Por cultivar el amor en los corazones de nosotros Porque tenemos la labor de llevar la palabra día a día En el corazón de los seres humanos One Love Un Era Suena Un Era Un Era Un Era Un Era Un Era Dos Un Era Un Era Un Era Un Era Un Era Gracias.